Ojalá que se vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo, y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte, te adoré Te perdí yo ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Y cómo duele amar Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá Ojalá Que te vaya Bonito Que te vaya Bonito Que te vaya Bonito Bonito Que te vaya Que te vaya